Tan sediento estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi sed refrescar Renuévame Renuévame Levántame Tu tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada más La fuente eres tú Señor Renuévame 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 Levántame Tu tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Renuévame 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 Yo solo anhelo tu presencia Renuévame 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 Gracias por ver el video.